La Catedral de Huaraz, sí la verás, con las últimas transferencias que acaban de hacerse a través del gobierno regional y Antamina, se culminará en el planoscurso de 10 meses, según dio cuenta ayer el monseñor obispo de la diócesis en el desayuno de trabajo que ofreció en el obispado. Esta obra, pues, que empezó hace 11 años, creo que con la cifra recibida llegará a una feliz culminación. Y si faltase ya será, pues, algo de los aditamentos del ropaje interior, porque estamos en la parte más costosa, más difícil, y pues voy a considerar como algo de Dios y es un regalo para toda la felicidad. Los directores de los principales medios de comunicación escucharon atentamente la exposición a cargo del pastor católico, como de la Comisión Pro Catedral y Pro Campanas, quienes mostraron su satisfacción, porque luego de 40 años del terremoto, por fin el próximo año, esta agora será una realidad. Posterior al desayuno, donde indudablemente se dio a conocer la noticia del año, Primera Edición, acompañó al monseñor Velázquez en el recorrido por las obras, donde se aprecia que ya un contingente de obreros, carpinteros, viene trabajando, acondicionando además de los materiales que se emplearán para la construcción. Sí, se iniciaron con actividades preliminares, limpieza, ordenamiento, acomodo de materiales que tenemos, y luego ya hemos empezado con trabajos ya de continuar con las torres norte, encofrado y vaciado ya con lumetas, tenemos ya los materiales iniciales, madera, hormigón, fierro, para continuar con los trabajos ya. Pero ver desde lo alto la construcción es más impresionante, porque se aprecia la monumentalidad de la obra, especialmente de la viga que soportará la impresionante cúpula, que a no dudarlo será el principal atractivo de la Catedral Guaracina. Pues están estructurando el castillo, donde se ha de construir la viga grande diagonal en el interior de la Catedral. La viga grande, larga, que da tierra. Se ha mencionado que probablemente sean 10 meses y el residente dice que incluso optimistamente podría ser menos. Según el informe técnico está en 10 meses. En los pasillos en construcción encontramos también estas obras de arte, que son los tallados con los animales autóctonos de nuestra sierra, como pumas, cóndores, que han sido tallados en piedras por los artesanos de Tom Bosco de Silla, los mismos que serán colocados como gárgolas, mientras las demás obras civiles van viento en popa. En de abril o mayo del próximo, entonces tendremos una nueva vista desde la Plaza de Almas a nuestra anhelada Catedral Guaracina. Para Global Noticias Primera Edición, Robin Salirosas Molina, Informe Especial.